señores buenos días estamos en la casería de pahuas justamente venimos a informar un detalle aquí este es un sitio es una cantera de cascajos pero vemos de que hay personas inescrupulosas que se están apropiando y justamente aquí estamos viendo ya montículos preparados para llevar a destino pues ya prácticamente a su venta y por ahí tenemos autoridades indignados verdaderamente autoridades de pahuas quien pues justamente estamos acá con uno de los moradores de pahuas a ver señor este javier aguila que nos puede decir de este asunto bueno entre todo este muy buenos días este sabe como usted estaba diciendo estamos un poco indignado por lo que por la situación de que verdaderamente abusivamente vienen empresas este de caras y otros lugares no expropiándose este nuestro tierra nuestros este este es lo que estamos observando acá este es un montículo que ahorita separado lo que es afirmado que lo necesitan para poder este hacer las pistas este veredas y tantas cosas que necesitan las las municipalidades nosotros no estamos en contra sino que estamos señores de que esto se debe hacer correctamente no y bueno nosotros tenemos acá pues es prácticamente pues este una veta de puro de estos materiales que prácticamente que esto nosotros tranquilamente podemos aprovechar no y poder formar nuestra propia empresa y poder venderlos a los que verdaderamente necesitan y así estamos hablando señor javier pero yo tengo entendido que para esto hay un comité creo que hace frente está funcionando o qué está pasando el comité de propietarios de encargado del tío salvador este el salvador león cuyoa este bueno el tío desconoce creo que estas cosas que está pasando estamos observando acá 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 debe habernos 20 cubos 20 cubos 70 cubos y nosotros según el tío el tío salvador ha observado ya de que hay una denuncia por medio en la gobernación pero que de cierto será pues esto nosotros estamos pedimos no exigimos al tío al presidente del comité de que ya ponga mano dura ya eso no porque acá estamos perdiendo dinero prácticamente hasta estamos viendo que la carretera también está afectando por aquí también que nos puedes decir de esto bueno efectivamente la carretera se está malaurando y esto posiblemente a futuro posiblemente a futuro no esto se tiene que ver pues estas empresas estas empresas se tiene que hacer la denuncia correspondiente porque las empresas acá no pueden estar abusivamente estar este adueñándose adueñándose de estos de estos materiales y que se le ha firmado entonces porque nosotros sabemos hermano de que nosotros somos dueños desde la de este punto de este puente de la ribereña del puente de puente colgante hasta el puente de choquechaca esos somos dueños los que por favor lo que no saben dueños los de equin pavos del comité propietarios de equin pavos somos 710 hectáreas tenemos de todos los ríos ribereña somos dueños nosotros y con con documentos con este lo que lo que es los de título propiedad así es bueno justamente también estamos aquí con la presencia de otra autoridad de pavos con el presidente de la junta vecinal de pavos con el señor william velas que quien nos puede decir acerca de este asunto este señor william en primer lugar un poco indignado que como es el abuso de repente cada persona que se quieren aprovechar de esta riqueza no y en realidad que esto nos pertenece y ahora como bien acaba de informar nuestro primo javier esto ya está con título propiedad inscritos los registros públicos que ya está a nombre del comité de pequeños propietarios de equin pavos ahora si de repente no hubiese un material que haya de algún mineral menos se sabe por ley que de dos metros para adentro puede ser lo que puedan amparar pero todo lo que es superficial todo está en nombre del comité y yo también soy miembro integrante del comité de propietarios esto ya se le ha puesto en conocimiento al tío salvador y yoa y ya no ya también ha hecho las respectivas denuncias y aquí esperamos que en estos días va a estar acá y para poder regularizar y para ver todos estos temas que del cascajo y nosotros es un es una herencia que tenemos nuestros abuelos que ya que lo compró señor william pero tengo entendido dice que los los dueños de esta de estos montículos de este cascajos aducen de que la comunidad tiene que ver aquí son dueños quiere cierto es eso no es que puede haber otra repente mala información de ellos porque eso está escrito con su plano por copofri escrito con su partida electrónica con todos los registros públicos a nombre del comité de pequeños propietarios son 710 hectáreas que empieza desde el puente de cada puente colgante hasta el puente este el último puente de choquechac no con machac que ya está escrito registrado está con toda la documentación no sé que con qué documentos no la comunidad puede alegar que puede ser de ellos supongo que ellos de repente habrán hecho una compra que tendrán pues no 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 creo que sus documentos no pues no va a ser válido con lo que nosotros está sentado registrado todo debidamente como de como manda la ley no y es por eso que nosotros sabiendo conociendo todo el nuestro documento no por eso estamos pidiendo que ya que no se intrometa la comunidad y que nos dejen no ya porque es propiedad de nosotros que nosotros ha sido nuestros abuelos y yo veo yo veo que la justa razón ellos con que documento con que arbucia pueden reclamar algo que no les ha costado algo que no lo ven nosotros vemos velamos por mantenimiento de todo este cerro como es acá en nuestro barrio de quimpaguas no que cuántas obras que necesitamos nosotros y con estas ventas de repente podemos mejorar la calidad de vida que cuantos pobres por ejemplo mejorar nuestra agua potable nuestra capilla nuestra plazuelo ya nos esperemos que acá la comunidad ya no intervenga para nada porque en sí ellos no lo ningún provecho hacen con lo que se dan beneficiar acá acá tenemos ejemplo por estas torres de alta tensión que cuánta plata han cobrado mientras nosotros los verdaderos propietarios nunca ni un sol ni un céntimo yo pienso que guían la comunidad debe dejarnos poner a esta vez que vamos a poner bien claro ya dejar de poner la documentación ante ellos para que ya no se vuelvan a entrometer en estos entonces señor william a 15 tiene que dirigir estos empresarios que vienen a utilizar esos cajajos acá mira nos tenemos nuestra también nuestra personalidad jurídica que es el tío salvador que es presidente del comité de pequeños propietarios no inscrito en los registros públicos y que él está facultado para para velar todo el título de propiedad que son las 710 hectáreas entonces cualquier persona cualquier tiene que pedir autorización al comité de pequeños propietarios nosotros ya valoremos en una asamblea general si es que se va a vender el cascajo si es que se le va a dar autorización para de repente cualquier cosa oa obras de proyectos por ejemplo de electrificación que puede haber en los excesivos yo pienso que aquí ya como última vez les digo ya la comunidad debe dejar de entrometerse en estos asuntos que es una propiedad privada que prácticamente es nosotros como herederos los cuales nos corresponde y nosotros tenemos que velar por ese interés que tenemos buenas últimas palabras de este señor william ya acá no agradecer por esta entrevista y como siempre no estaremos velando y haciendo respetar estos derechos que por usos y por costumbres nos pertenece ya que nuestros ancestros ellos han sido los que han comprado este cerro muy bien fueron las palabras pero también quiere recalcar creo que acá el señor este javier también el presidente de la asociación a ver la asociación mira este lo que quiero también aclarar este viendo no solamente los cascajos no tenemos una minería que hay una empresa informal de que estamos viendo acá todo la vida hermano no sabe no se ha malagrado nuestro cerro que abran carretera por donde nos da la gana sacan y no dicen ni siquiera un sol no nunca nos han dicho nada entonces es momento ya hoy en día ponerlos todo esto en su lugar porque con los contando con los documentos que nosotros contamos esto ya nosotros vamos a este prácticamente vamos a poner a oficio no porque es no es dable de que estos señores abren sus túneles o sus socavones por donde quieren y eso no ellos son dueños del subsuelo de adentro eso saben pero somos dueños con títulos somos de la propiedad de la parte de afera no entonces ese es mi pedido y esto vamos a estar mejorando y ojalá todo cambie este bueno nos dieron la palabra de nuestro presidente de asociación de agropecuarios aquí de distrito de esta casaría de pago así como estamos viendo por aquí pues es verdad hay una minería y no informal prácticamente buenos señores veces en cuanto nosotros queremos informar